Cambiar de tema, porque Glass Marcano practicaba los gestos de dirección de orquesta mientras vendía frutas en Venezuela. El año pasado logró irse a París, donde concursó junto a directoras de todo el mundo y ganó el premio como favorita de la orquesta. Pero ella dice que eso es solo el comienzo. Conozcámosla. Hola, ¿qué tal? Soy Gladys Marlio Adel, me dicen Glass Marcano, soy directora de orquesta de Venezuela. A los cuatro años de edad comencé en la música. Recuerdo que una representante le comenta a mi madre que van a abrir una escuela de música clásica y que eso podría ayudarme. Yo tenía una conducta muy fuerte, a mí me sacaba mucho de clase y ese era el propósito de la música clásica. De esa manera yo entro en orquesta, comienzo a tocar violín y ahí comienza todo lo que era mi vida. Yo tenía esas ganas desde el corazón de dirigir para hacer los gestos de mi director. Yo decido irme a la capital de mi país a perseguir mi sueño de ser directora y ahí comienzo. Yo recuerdo que todos mis comienzos fueron difíciles porque no tenía la oportunidad de dirigir una orquesta. Y fue hace dos años y medio que yo tuve la oportunidad de dirigir una orquesta y ahí es donde yo digo que comenzó mi carrera como directora. Un día cuando iba caminando para el conservatorio de música, donde yo tenía la orquesta, donde ensayaba, yo iba pensando que ya era como la hora de hacer un concurso, de averiguar sobre un concurso y llego a la oficina de la orquesta y coloco en la computadora el concurso de dirección orquestal 2019 y cuando voy bajando me aparece la maestra y yo creo que se fue a mor a primera vista. Yo entro en el concurso y veo todos los requisitos, vi dos obstáculos bastante grandes. Primero, el idioma inglés y francés y el segundo, el fit, 130 euros. Y cuando tú vas a un concurso de dirección orquestal tú tienes que ocuparte del vuelo, de los viáticos y eso fue bastante importante para mí en ese momento. Durante la pandemia mi familia abrió un negocio de una frutería y yo también trabajaba en el negocio. Recuerdo que mientras trabajaba estudiaba al mismo tiempo para venir al concurso, entonces estudiaba, trabajaba y así era mi vida. Pero lo importante es que bueno, eso me ayudó muchísimo para llegar hoy en día aquí a París. ¿Tú ti? ¿Indialegra y Tato? Yo recuerdo que yo quería ganar el concurso, era por el premio, el primer premio, que había una buena cantidad de dinero y eso podía ayudar a mi familia, que creo que era lo más importante. También había decidido que después del concurso dejar la música y bueno, ahora más que nunca estoy en ella. El concurso me ayudó muchísimo, me cambió, pero me preparé mucho desde los cuatro años de edad. Entonces no es una preparación de un año, de dos, sino de 20 años prácticamente. Yo creo que ese es el momento donde tú tienes que tener paciencia y tener esa voluntad de arriesgarte y hacer grandes cosas. Gracias. 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 Gracias.